El libro de Juan Domingo Perón El programa de hoy, Periodismo Usted sabe que durante todo el periodo, desde hace más de un año a esta parte Se viene debatiendo con los grandes medios de comunicación Sin embargo, a veces se olvida por qué es el debate Se toman noticias puntuales y se señala que hay que estar de un lado o del otro Sin tomar en cuenta qué es lo que se está discutiendo Les cuento algunas anécdotas personales de redacción Como para tener idea de lo que estamos hablando Durante un buen tiempo trabajé en el suplemento Zona del diario Clarín Donde se hacía el análisis político central de la publicación Empecé a escribir acerca del concepto de gasto público Que campeó en Europa durante el periodo de crecimiento europeo Observaba que el concepto de gasto público no existe en los países más desarrollados Sino que es una inversión social Vinculada con el crecimiento a la infraestructura Y la mejoría de las prestaciones de salud y educación a la sociedad Hasta ahí se publicó material del que yo elabore Cuando con posterioridad traje ese tema hacia la Argentina Que resquebrajaba el concepto liberal de ajuste Frente a lo que consideraban gasto público Los artículos empezaron a dejar de salir Es decir, la presunta objetividad del diario Clarín Está relacionada con un ideario general conservador Y con un interés económico El otro debate se dio cuando dirigí al diario de las madres Y polemicé con periodistas del diario La Nación Relacionado con la cuestión de las privatizaciones durante el ciclo menemista En aquel momento los periodistas del diario La Nación Con los que tuve la oportunidad de charlar Me decían, es una cuestión de interpretación Ustedes los estatistas piensan que es mejor Tener empresas del Estado Nosotros los liberales consideramos que es mejor Tener firmas privadas Y yo les decía, no, la verdad que No es una cuestión de simple interpretación Es una cuestión de sacar cuentas y observar que Si se descapitaliza una nación Se le entregan riquezas y empresas A otras zonas del planeta Se enriquecen esas zonas del planeta En detrimento de nuestro país Es decir, aun cuando en otros órdenes filosóficos Exista una relatividad de lo que voy a señalar Podemos decir que En términos informativos Hay aspectos de la realidad Que pueden considerarse una verdad Y a partir de allí Hay quienes mienten Y quienes tratan de decir la verdad Por eso uno elige construir sus propios medios Y elige trabajar con aquellos que Intentan describir la realidad Tal cual es dentro de sus posibilidades Y no con aquellos que condicionan La transmisión de la verdad A la situación económica de su empresa Y a su ideario prefijado Escuchamos a algunos hombres de prensa Que nos van a ayudar a entender Lo que estamos señalando Y también a dar su parecer Desde una experiencia larga Acerca de la cuestión del periodismo Y de los medios Arrancamos con el gran escritor oriental Eduardo Galeano Metí en el periodismo y nunca más salí De algún modo uno queda Para siempre Siendo habitante Habitante de esa casa mágica Que es el periodismo Ese lugar donde Donde Que se yo Donde yo me metí Y Claro me metí en una época Que Las cosas se hacían De otro modo No era como ahora El mundo mágico de las imprentas Por ejemplo El olor del plomo El universo aquel De los tipógrafos Con los cuerpos de letra Que eran de hierro Y de madera También ¿No? Es un Un mundo que ahora Se ha transformado mucho Está más frígido Ahora Ahora está todo reducido A las computadoras Es más impersonal Lo que era El El bullicio De las redacciones En las que yo me metí Desde chico Ese tableteo De las máquinas De escribir El griterío La humareda De los cigarrillos Eso cambió Ahora es un universo Mucho más ¿Cómo te diría? Más aséptico A veces me meto En una redacción Y me parece que estoy En un hospital Es cierto Hay un clima distinto En lo que era Las sonoras Olivetti Remington Para con las Actuales computadoras Sin embargo No todo está tan mal En el avance tecnológico Que nos permite Por ejemplo Comunicarnos con usted Por esta vía Escuchamos a Aram Aronian Con quien compartimos Muchas redacciones La Voz Prensa Latina Cuestión Latinoamérica Entre otros medios Y que ha sido El generador Durante los dos años iniciales Del canal latinoamericano Telesur Esto es lo que dice Aram Aronian Acerca de la comunicación Porque no hemos enfrentado Ese primer poder en el mundo Que es el poder mediático Cuando nosotros Cuando nosotros éramos chicos No, ustedes no habían nacido Hablábamos de la prensa Como el cuarto poder El poder que Fiscabilizaba El poder ejecutivo Legislativo Y judicial Hoy es el primer poder Por encima Muchas veces Del poder ejecutivo Del poder legislativo Y del poder judicial Para eso necesitamos Un quinto poder Poder ciudadano La auditoría social De los medios de comunicación Y estados fuertes Que puedan ponerle Control A estos medios de comunicación Y seguramente Medios de comunicación Social Que no rehúyan Su compromiso Con la sociedad Hoy son Medios destructivos De nuestras sociedades Y destructivos De nuestro futuro Son avalides de la dependencia Y de la exclusión social Si no entendemos eso De el futuro De nuestra democracia Estamos embromados En lo que se refiere A el futuro de la democracia La comunicación Y la democracia Son dos Temas Que Que confluyen Que son transversales A toda la vida De nuestros pueblos Si no lo entendemos así Seguiremos Colonizados Sojugados Dependientes La palabra del turco Aaronian Dentro de un tiempo Le vamos a traer noticias Desde la señal De nuevos emprendimientos Con él Lo cierto es que Para realizar Una comunicación Que se ha dado En llamar objetiva Uno termina optando Después de transitar Los medios comerciales Por Recalar En el mejor sentido Sobre los medios alternativos Y si no Construir sus propios medios Para poder llevarlos adelante Es en ese sentido Que El rol del Estado Hoy Que no es presente En el apoyo A la comunicación popular Sería muy importante No queremos La pole position Queremos igualar Para poder largar Pero eso es parte De otra discusión Lo cierto es que A pesar de todo Lo que se diga La verdad En términos informativos Es aprehensible Es comprensible No porque exista una sola No porque en el terreno Filosófico No pueda haber dudas Al respecto Sino porque Por ejemplo Durante la dictadura Tenemos el nombre Del asesino Tenemos el nombre De la víctima El lugar La hora En el cual Se sucedieron los hechos Hubo medios Que no informaron Sobre esto O tergiversaron Sobre la información En realidad El dato objetivo De lo que había ocurrido Lo brindaban Aquellos comunicadores Que trabajaban en Ancla Junto a Rodolfo Walsh Los que hacían Revistas subterráneas O los que denunciaban Con papel mimeógrafo La verdad A viva voz Queremos terminar Este programa editorial De La Señal Con el zapatazo De la semana Aquellos productores Que se niegan A cerrar Caminos de exportación Pero también A desarrollar Una producción Agrícola o ganadera Más intensa Que permite El aumento De las cabezas De ganado Para alimentar Al conjunto De la población Son los que merecen El zapatazo De esta semana El precio De la carne Por las nubes Y un sector De la sociedad Que se queja Del gobierno nacional El gobierno nacional Podría tomar Medidas más fuertes En defensa Del consumidor Pero los responsables Son los formadores De precios Les habló Gabriel Fernández Esto ha sido La Señal La Señal La Señal La Señal La Señal